Hicimos un sacrificio, lo que estamos acostumbrados a hacer aquí. Usted dirá, pero eso hay que hacerlo con los demás suicios. Yo le di instrucciones a los miembros del consejo, se lo digo a ustedes que están aquí, lo de vigilancia y crédito. Si aparece un índice como el de ellos, traga lo que le damos la beca. Pero tiene que ser como el de ellos. Que no lo diga yo, que lo diga ellos. Mi nombre es Naifer Mendes Ludo y estoy estudiando medicina. Estoy en el quinto año de la carrera, mi índice está en 3.8. Un aplauso. Aplausos. Aplausos. Sino en el internado que se hacen rotaciones en diferentes áreas. Como en cirugía, medicina interna, pediatría. Eso yo sé. Porque no te estoy hablando muy diferente. Ya la silla me tiene. Para ver cuando se declina. Así. Primero darle las gracias a Dios. Porque como decía don Heriberto ahorita en la misa, todo lo que uno pone en manos de Dios fluye. Y esto que hoy se está presentando aquí. Tiene. No llora. Deja la que se desahore. Deja la que se desahore. Deja la que se desahore. Deja. Tiene un buen tiempo. Bueno, básicamente desde que ella entró. Porque hemos tenido la dicha de que cuando ella inició sus estudios, hubo una empresa privada que la becó por tres años. También por su índice. Y como le fue por su desarrollo en el bachillerato, donde obtuvo 13 certificados con mejor índice en todas las materias prácticamente. Recibió una carta del Ministerio de Educación. Porque estuvo en el 1% del grupo que sacó 100 en las pruebas nacionales. Y le ofrecían una beca en magisterio. Y entonces yo, como ya había optado con la medicina, lo que hice fue que redacté una cartita agradeciéndole y solicitándole si había la posibilidad de que en ese momento nos ayudaran con la medicina. Pero nos dijeron que no. Que por lo pronto solamente era el magisterio. Todo el índice que esté entre 3.80 a 4 nos lo puede traer el consejo que lo prometemos nosotros a la beca. Completo. Completo. No es que el mío tiene tren, no es como en el teño. Eso es lo que yo solo puse a cada uno de los directivos. Para que lo estudiara, lo mirara. Y no solamente a la universidad, en el colegio. Fue el mismo, casi el mismo índice. Fue un poquito más en el colegio. Pero una carrera como la medicina estaba en el índice en 3.8. Es mucho lo decir. Así que, felicidades. Por favor, si usted me permita decir algo que se me olvidó. Y considero que es importante decirle. Papi no nos dejó dinero. Papi no nos dejó una herencia material. Pero nos dejó el mejor legado que se puede dejar a cualquier persona. Y es la honestidad, el servicio, la seriedad. Y yo creo que eso tiene también mucha validez. En el año de 1984, yo estaba estudiando para maestros, tomar primarios y ser médicos. Y yo también mi gran dirigente del club de higuerismo. Bueno, pues, nos estábamos en la época de los últimos exámenes. Yo había pasado todas mis materias. Mi papá, el José Mercé de Vera, que todos lo conocían por José Bola, ¿verdad? José, ¿cómo lo decían? Le decían José Bola. Primero, quiero reunirme a ese ejercicio. Que me ha sido muy contento. Mi padre quería muchísimo. Y a tus padres. Pues, una bendición. Yo sé que ya lo voy a aprovechar. Y que después vamos a desagrar los logros en las noches. Amén. Felicitarlos a cada uno de ustedes. Los que están dentro y están cada día. Es un gran esfuerzo. Y lo que ha estado al frente y batallando precisamente con esas palabras que usted menciona. Honestidad, esfuerzo de trabajo, de seriedad. Que es lo que caracteriza esta gran empresa. Felicidades a todos. Bendiciones. Quiero que todos estos años de esfuerzo se sigan viendo que indiscutiblemente están iluminando hacia afuera. Pero que sigan creciendo mucho más. Y poder estar junto a ustedes. Siempre. Porque pueden votar con mi amistad. Como siempre también. Y a mí. Felicidades a todos. Tengo amigos. Tengo amigos. Que tengo amigos fuera del país. Que viven en Colombia. Que viven en Brasil. Me dicen. No he encontrado nunca una empresa del nivel de Cobao. Así es que. Esta es una empresa para lo local. Para la provincia estadiana. Para la región del Cibao. Y para la República Dominicana. Y siempre es orgulloso de pertenecer a ella. Muchas gracias. Judith Valdés y Nicolás Grullón. En J Productor. Acceso sin límites. La mejor vía de estar comunicados.